Café, ¿cómo están el día de hoy? Venimos a la ciudad de Tuxpan, donde nos quedamos en un hotel que se llama... Bombi, la verdad es que es un hotel que está bastante interesante en la arquitectura y el diseño de interiores. Y te dan café, por eso es un café de máquina, de una máquina que me gusta que es Longines, y te da un café americano, entonces vamos a probarlo. Y si andan por Tuxpan, recuerden venir a este lugar, dejar sus comentarios aquí en el canal de YouTube, o subir su fotografía en Instagram. Recuerden, vamos a calificar tres cosas, si me gusta o no me gusta el café, si me gusta o no me gusta el café, ¿por qué? Y la atención, que realmente aquí fue, yo mismo me lo serví, entonces no se puede medir eso, pero... Vamos a probarlo. Rico. Ligeramente tostado, no quemado. El grano está bien del café que aquí tiene, me imagino que es de Veracruz de aquí. Está bueno, yo le voy a dar una calificación de... Tres cafetos. Recuerden probarlo cuando esté por acá en Tuxpan, el Hotel Mombis. Y recuerden, no dejen de tomar café. Que tengan una excelente tarde. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal. Si quieren que pruebe alguna cafetería en su zona, donde viven, con gusto voy. Sobre todo en el DF. Cuando viajo siempre estoy probando café. Y les hago mi reseña, si realmente el canal tiene como objetivo que si viajan y son apasionados del café. No es que les guste el café que yo tomo. Pero tienen por lo menos una recomendación de alguien que le apasione el café. Y que en mi idea puedo ser muy honesto al decir y hablar del café. Saludos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Ese es el restaurante. Está bonito. Estas son las habitaciones con esta gran celosía. Es un hotel grande. Que antes me pareciera hobby de Inín. Pero ahorita lo compro esta cadena. Tiene muchos espacios interesantes. Ahorita les voy a mostrar la habitación. Este canal no es de hoteles ni sobre arquitectura. Pero me llamó la atención y se los quiero compartir.